Antes de empezar el video te invito a activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal Videos Oxigenados El popular trío de payasos, los Psycho Circus, ya han escrito varias líneas en el libro de historia de la lucha libre Por lo cual desde su separación, dejando en solitario a Psycho Clown y convirtiéndose en la pareja de los totalmente traidores se han ganado el desprecio de algunos aficionados Pero en su momento, como tercia, su popularidad crecía como la espuma Pero no hay que olvidar que este trío de payasos empezó con otros nombres Y no con los que se conocen hoy en día, ya que en sus inicios eran nombrados de otra forma Monster Clown era conocido como Zombie Clown Y Murder Clown como Killer Clown Estos eran los nombres originales de los payasos Psycho Circus Claro, sin comentar sus personajes anteriores Pero que paso con estos payasos que utilizaron estos nombres por casi 3 años Y de la noche a la mañana, los cambiaron por los que conocemos actualmente En su momento, se creyó que el cambio era porque ya habían otros luchadores con los nombres mencionados Ya que el universo de payasos en la lucha libre es muy grande y extenso Pero este dato es erróneo Ya que el registro de estos personajes en México se llevó con éxito Y sin documentar a otros luchadores payasos con estos nombres antes de los Psycho Circus El problema empezó cuando se creó el videojuego de la triple A Héroes del Ring Ya que para poder registrar este juego en los Estados Unidos Tenían que registrar todos sus personajes en este país Y los nombres de Zombie Clown y Killer Clown No se podían registrar de esta forma en los Estados Unidos Así que se vieron con la necesidad de cambiar los nombres Es cuando Killer Clown cambia a Murder Clown Que su significado en español sigue siendo el de payaso asesino Zombie Clown es el que sí cambió Ya que de pasar a ser un payaso zombie Se convirtió en un payaso monstruo Monster Clown El único que no sufrió cambios fue Psycho Clown Que hasta la fecha se mantiene con el mismo nombre Se habla de que en esta etapa la triple A Registró en los Estados Unidos El nombre de Dr. Wagner Jr. para el videojuego Sin la autorización del ahora conocido Ray Wagner Pero este asunto no se sabe cómo acabó Lo que genera muchas dudas De por qué el cambio de nombre de Dr. Wagner Jr. Pero eso ya es harina de otro costal Pero el registro de los nombres de los Psycho Circus En los Estados Unidos Fue el motivo del cambio de nombre De Zombie Clown y Killer Clown Que ahora ya quedan escritos En el libro de historia de la lucha libre Como Monster Clown y Murder Clown Y antes de finalizar el video Le mandaré saludos a mis amigos Que mandaron una selfie Viendo algún video del canal Saludos para Francisco Uranga Fernando SD Alan Herrera Josecito Sánchez Jesús Yañez Y Fernando Lara Si el video te gustó Regálame una manita arriba Y suscríbete para más videos como estos Yo soy tu amigo Misael Quijano Y te invito a seguirme en Instagram Para estar más en contacto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!